Hola a todos, algunos puentes son muy viejos, muy estrechos o muy altos, pero esto no importa, ya que muchos de ellos son destinos turísticos a nivel mundial y atraen a viajeros de todo el planeta. Y cuanto más peligrosos, altos y antiguos son, mejor. En muchos casos para los habitantes locales es una necesidad pasar por estos puentes, mientras que a los amantes de los deportes extremos les mueve el deseo de tener una subida de adrenalina. Hoy te contaremos sobre los puentes que te causarán terror con solo verlos. Aquí tenemos los 10 puentes más increíbles del mundo. Adelante. Puente Trift. Uno de los puentes más peligrosos del mundo se encuentra en la ciudad suiza de Berna. Se construyó hace relativamente poco tiempo, en 2004, por iniciativa de una de las principales empresas energéticas que realizó los trabajos sobre el glaciar de Trift. Cinco años después se llevó a cabo la primera reconstrucción del puente. Inicialmente uno de los principales problemas de la estructura era su inmensa movilidad. El viento hacía balancear el puente fuertemente, lo que hacía que el paso a través del puente fuera una proeza verdaderamente mortal y peligrosa. Pero a pesar de la reconstrucción, esta característica del puente se preservó. El puente Trift sigue siendo el puente colgante más peligroso y más alto de Europa. Su anchura no es más de un metro y su longitud es de unos 170 metros. Hoy en día es una atracción muy interesante para los turistas, pero los paseos sobre el puente son posibles únicamente en tiempo tranquilo y sin viento. Si te atreves a subir a este frágil puente, podrás disfrutar de una elegante vista panorámica del lago y de Italia, un país que se encuentra cerca. Capilano. Situado en las inmediaciones de Vancouver, el puente Capilano es considerado uno de los más extremos y uno de los más atractivos del planeta. Sirve para cruzar un río y está situado en una zona natural de gran belleza, rodeado de bosques siempre verdes. El puente que los turistas en busca de emociones pueden atravesar fue abierto en 1956. Su longitud es de 136 metros y el diseño en sí mismo es absolutamente seguro y puede soportar el peso de 96 elefantes a la vez. Pero a pesar de la garantía de seguridad absoluta, cruzar el puente requiere mucha precaución, porque está situado a una altura increíble y se balancea notablemente al caminar. Si eres de los que temen las alturas, incluso unos pocos segundos en el puente pueden hacerte sentir mareado y entrar en pánico. También cabe destacar que el puente Capilano es de propiedad privada, por lo que debes pagar para pasar a través del mismo. Anualmente alrededor de 900.000 turistas visitan esta atracción turística. Y al lado del puente, en el Parque Nacional, hay muchas atracciones y entretenimientos en caso de que necesites más emociones después de caminar por el puente. Hushaini Este puente situado en Pakistán, y llamado Hushaini, es un lugar interesante para los amantes del entretenimiento extremo. El problema es que esta zona se caracteriza por un clima ventoso y por lo tanto el puente, construido con cuerdas y tablas finas, está desapareciendo gradualmente. El puente Hushaini es muy antiguo, incluso los lugareños no recuerdan la fecha exacta de su construcción. Durante años de uso muchas tablas se han caído y los huecos entre las partes restantes de la estructura se han vuelto bastante significativos. A causa de los enormes agujeros y el viento helado que no deja de soplar literalmente por un minuto, cruzar el río Unza, a lo largo de este puente, es una tarea increíblemente peligrosa. El puente Hushaini se encuentra cerca de la aldea del mismo nombre, y según los recuerdos de los residentes locales, al menos 10 personas han muerto en él. Carrick Arrith Situado en el condado británico de Antrim, el puente Carrick Arrith ha sido durante mucho tiempo una de las atracciones más populares de la región. El puente conecta a Irlanda con la pequeña isla de Carrick, que durante mucho tiempo atrajo a los pescadores locales. Fueron ellos quienes construyeron este puente para poder llegar fácilmente a la isla durante la migración del salmón y dedicarse a la pesca. El puente de cuerda tambaleante solo estaba abierto para las personas más valientes. Un movimiento torpe podría hacerte perder el equilibrio y costarte la vida, pero con el tiempo los caladeros se agotaron y el puente resultó innecesario. Sin embargo, hace varios años ganó el concurso de las atracciones más extremas de Irlanda del Norte, y se asignó una gran cantidad de dinero para su reconstrucción. A pesar de que el puente fue reforzado y completado con vigas de madera, sigue siendo increíblemente inestable y movible. Cada año más de 250.000 turistas visitan la construcción para poner a prueba sus nervios y pagar un poco de dinero, ya que la entrada al puente cuesta alrededor de 5 libras. Ojuela Uno de los puentes más peligrosos y misteriosos del planeta es el puente de Ojuela, ubicado en México. La construcción de la estructura a través del cañón profundo comenzó en 1898. Sirvió como el paso más corto a la ciudad, donde se realizaba la extracción activa de metales preciosos y otros minerales. Tras la finalización de la construcción, el puente de Ojuela se mantuvo durante muchos años como uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Se destacaba por su alta resistencia. Para reforzar su diseño, los desarrolladores utilizaron cables de acero, lo que a finales del siglo XIX era una innovación. El puente fue usado activamente por los trabajadores y cuando los minerales se terminaron, cayó en mal estado y fue abandonado. Hoy en día este puente construido a gran altura es atractivo para los amantes de deportes extremos. El paso a través del mismo da una sensación de ingravidez y todo gracias al diseño abierto del puente y a su impresionante altura. Las rocas puntiagudas por todos lados añaden miedo, de modo que la adrenalina se acelera al caminar por el puente. Y este lugar también es muy popular entre los fotógrafos, ya que el puente ofrece una magnífica vista del cañón. Puentes de monos En el sur de Vietnam, en varias zonas del delta del río Mekong, se localizan instalaciones muy inusuales. En apariencia no se parecen demasiado a los puentes clásicos, por lo que recibieron el inusual nombre de puentes de monos. Contrariamente a la idea errónea generalizada de que solo son aptos para el movimiento de monos, los puentes han ayudado a los residentes locales durante muchos años. Para la construcción de estas estructuras se utilizaron gruesos tallos de bambú, que se sujetaron con cuerdas. Para superar con seguridad uno de los puentes de monos, la persona tiene que desplazarse encorvada, por lo que se asemejan a los monos. Entre estos puentes hay puentes cortos y largos, bastante altos y bajos. Lo único que tienen en común es su peculiar forma. Este tipo de puente se puede destruir en cualquier momento, por lo que para atravesarlo es necesario usar zapatos cómodos con suela de goma. A pesar de todas las deficiencias de este tipo de travesías, la oportunidad de nadar en las aguas turbias del río no repele en absoluto a los turistas, sino que solo añade emoción. Yupain Hace más de 150 años, los residentes de Myanmar construyeron un puente llamado Yupain para cruzar el lago Tauntome. Esta estructura es muy diferente a otros puentes colgantes y de cuerda en otros países del mundo. Una de las características importantes del diseño es la falta de barandillas, lo que hace que cruzar sea increíblemente peligroso. La altura del puente es más del doble de la altura de una persona, por lo que caer a el fondo del lago, cubierto de piedras afiladas, puede convertirse en una tragedia. Parece que los lugareños no se molestan con tanto peligro, se mueven por el puente con enormes cargas e incluso bicicletas. La longitud del singular puente, utilizado diariamente por cientos de personas, es de unos 1.200 metros. Y por supuesto, como cualquier objeto peligroso, el puente goza de una increíble popularidad entre los turistas. Por lo tanto, los viajeros que quieran tomar fotos espectaculares de esta construcción, deberían visitar esta atracción. Gaza Situado en Nepal, el puente de Gaza, es una de esas estructuras que te cortan la respiración con solo verlas. Está situada no lejos del pueblo del mismo nombre, y es utilizada para transportar no solo personas, sino también ganado. Para los residentes locales, la ganadería ha sido durante muchos años el principal medio de subsistencia. Así que el gran número de animales domésticos los impulsó a construir un puente. La construcción estrecha está colocada a una enorme altura. Además es bastante sensible a las ráfagas de viento que ocurren en este lugar con frecuencia. Con el tiempo el paso por el puente pendular se ha convertido en un acontecimiento habitual para los indígenas, pero no todos los viajeros se atreven a repetirlo. Pero a pesar de que el puente parece bastante frágil y se balancea mucho, es muy seguro y además está equipado con pasamanos altos. Puente de Quishuachaca Este puente con un nombre inusual para muchos viajeros, es conocido bajo un nombre diferente, el puente de cuerda de los incas. Por primera vez estos puentes comenzaron a construirse durante el reinado del imperio inca. El secreto de la durabilidad y resistencia de los puentes es muy simple. Se construyeron usando las vides y los palos más fuertes de los que se tejían cuerdas apretadas. Pero a pesar de que antes había incluso personas especiales que vigilaban el estado de las construcciones, solo un puente de cuerda ha sobrevivido en el Perú, cuya longitud es de unos 36 metros y pasa a 67 metros sobre el río Apurimac. Sigue siendo utilizado activamente por los residentes locales y cada año en junio reparan cuidadosamente el puente. Para ellos el paso a lo largo de la antigua estructura se ha convertido en algo común, mientras que para los turistas representa literalmente un peligro mortal. Es necesario moverse con mucho cuidado a lo largo del puente de cuerda para que no se mueva. Las cuerdas gruesas de la viz, reemplazando la barandilla, sirven más para el apoyo moral que para el apoyo real. Si pierdes el equilibrio quedarte en el puente no será fácil. Pero ¿cuándo paró el peligro a los fanáticos de los deportes extremos? Nunca. Por lo tanto, Kiswa Chaka es una experiencia tentadora para que los viajeros experimenten emociones inolvidables. Puente de cristal Y finalmente te mostraremos el puente más increíble y aterrador de nuestra lista. En la provincia china de Hunan, abrieron un puente de cristal considerado el puente más largo de este tipo. El puente peatonal cuya longitud es de 430 metros, está construido a una altitud de 300 metros y conectados a cantilados montañosos en el Parque Nacional de Sanjiaje, donde se filmó la película Avatar. El ancho del puente es de 6 metros y la construcción de la estructura costó 3,4 millones de dólares. El suelo del puente consta de 99 placas transparentes fabricadas en vidrio de tres capas, que se distinguen por su increíble resistencia. En general los puentes de cristal son muy populares en China debido a la oportunidad de hacer fotos panorámicas interesantes. También se usan para dar clases de yoga y a los recién casados les gusta hacer sesiones de fotos de bodas en estos puentes. ¿Y sabes qué? Todas estas personas probablemente tienen nervios de acero, porque están en un puente completamente transparente y no todo el mundo puede ver un abismo. Bueno, ciertamente nosotros no podríamos. Ahora dinos amigo, ¿tuviste la oportunidad de visitar uno de estos puentes? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó el vídeo no te olvides de darnos un like. ¿Tecnologías del futuro, geniales gadgets, increíbles inventos y muchas otras cosas del mundo de la tecnología? En el canal TechZone. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo, no dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible.